Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás, yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos dan sentido Más fiel que tu piel, porque en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás, jamás No dejarás de quererme jamás, jamás Un amor sin cadenas piedra, que no me falte jamás Jamás, 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 jamás Jamás, jamás, yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque en sueños he sido fiel Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás, jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás, jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza ve tu presencia Que no me falten jamás Que no, 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 no Ay, no, 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 no Que no me falten jamás Que no me falten jamás Esa miradita de coqueta Que no me falten jamás Insisto Que no me falten jamás Que no me falten ¡Gracias!